Otro asalto en farmacias Guadalajara se registró ahora en la Ciudad de México. Todo quedó grabado en un video que ya circula por redes sociales. Recientemente se hizo viral el video de cómo una cajera de la misma cadena de farmacias fue asesinada en Uruapan, Michoacán. Pese a que a lo mejor no puso resistencia ante el atraco, el hombre le disparó. Este hecho tuvo gran difusión y causó indignación en redes sociales, pues aunque la cajera de farmacias Guadalajara estaba dispuesta a entregar lo que pedía, uno de los sujetos la asesinó. Ambos tipos que atracaron en el lugar fueron detenidos más tarde por las autoridades. El periodista Carlos Jiménez hizo público el video que deja ver cómo fue el atraco en la farmacia ubicada en Calzada Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Las imágenes muestran cómo un tipo entró al lugar con un arma de fuego con la que le apuntó a las empleadas para amenazarlas y aparentemente pedirles el dinero de la caja. Las dos mujeres en ningún momento pusieron resistencia y sacaron todo el dinero que tenían en la caja para entregarlo al hombre, quien salió del lugar con los billetes en la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!